El Día del Trabajo se hizo por una inconformidad que hubo en Chicago, me parece que fue. Pero fue un año después de ese evento que también pasó el primero de mayo. Basaseachi es muy conocido. Bueno, el municipio de Basaseachi y sus alrededores es muy conocido porque hay muchas minas por los minerales. Bueno, en general, Chihuahua tiene muchos minerales para explotar. Pero esa mina estaba por el lado de Basaseachi. Entonces, ahí había mucha gente trabajando de maneras deplorables. Y aparte también con la famosa tienda de raya. Bueno, es más o menos como es el... Ok. Haz de cuenta que ellos trabajaban y trabajaban parejos. Hombres, mujeres, niños, embarazadas, enfermos, adultos mayores, cualquiera. El punto era que pudieras trabajar y sacar los minerales que estaban en la mina. Esta mina, después de que ya mucho tiempo llevaban los trabajadores ahí, dicen así como que, oye, pues ya, ¿no? O sea, basta. Y la tienda de raya era que tú podías... Te pagaban, digamos, te vamos a pagar un ejemplo. Un número cualquiera, 100 pesos. Pero 100 pesos solamente los puedes utilizar para gastarlos en los mismos productos que te vamos a vender por parte de la mina. Entonces, pues el dinero nunca se iba, ¿no? Tú firmabas... Bueno, como mucha gente era... ¿Cómo se llama cuando no saben leer ni escribir? Analfabeta. Analfabeta, sí. Sí, yo ya con alcohol encima es como... No proceso. ¿Por qué no se equivocan? O sea, no, no, no. La verdad es que yo siento que tengo una muy buena memoria. Pero cuando toca así sacar un dato exacto de la nada, me cuesta muchísimo conectar esos dos puntos. Pero yo sé que hay información ahí. Ok. Ajá. A lo mejor no en otro sector. Pero así, o sea, si me preguntan, ¿cuál es tu caricatura favorita? Así, o datos que me dan pistas para encontrar algo, batallo muchísimo si es así de la nada. Ajá. Pero yo sé que hay memoria, o sea, que tengo una buena memoria en general. Ajá, yo sé que ahí está, solo que no sé, yo no decido cuándo sale. Te agarro de sorpresa. Es la diferencia. Ajá, sí, sí, sí. Pero bueno, hay gente analfabeta. Había gente analfabeta. Perdón que te interrumpa. No te preocupes, había gente analfabeta y como firmaban era con una raya, por eso se llamaba tienda de raya. Entonces, ajá, pues ya, les vendían acá cosas súper caras también. Si te pagaban 100 pesos, había cosas que costaban, a lo mejor un frijol, un kilo de frijoles costaba 50 y un kilo de azúcar costaba otro 50 y necesitabas al mejor leche, costaba otro 50. Entonces, pues ya te salías debiendo 50 pesos y pues te lo iban anotando en el cartoncito, ¿no? En tu crédito. Sí. Hoy no fío, mañana sí. Ajá. Te lo iban anotando y al final de cuentas, pues tú ya no ganabas nada. Y era la idea de las tiendas de raya, que realmente no pagarte. Pagarte con... Trabajo. Bueno, no. Pagarte con a lo mejor lo que te alcanzara en la tienda y aparte de que te pagaban con eso, todavía les debías a ellos porque comprabas más, porque obviamente tus necesidades eran más que lo que te pagaban ahí. Entonces, pues la gente se quedaba endeudada para toda su vida y si se morían, sus hijos heredaban esas deudas. Ajá. Entonces, pues ellos ya estaban cansados de esos tratos, de que la mina hacía lo que quería con ellos. Había gente enferma porque, pues, está respirando todos esos minerales en un lugar encerrado. Perdían la vista también porque, pues, era un lugar muy oscuro y las velas... Entonces, a ese señor lo pintan como el diablo. El diablo, el malo de Misa, porque en... No lo puse en grande, pero sí. Un momento de la vida, pues, se levantan en armas y es lo que está reflejando precisamente aquí. El mural, se levantan en armas, pero, pues, el diablo, el dueño de esto, dice, ah, no, pues, a mí, mira, todos los... Tú, tú, tú y tú, vela acá. Saben bailar. Pues ya bailaron. Sí, entonces, pues, trae acá todo su ejército y les empieza... Nada más atención la mano esto. Ah, pues, la del diablo porque los está empujando como que a... Órale. Entonces, quieren salir, les dice una vez, bueno, vamos a meternos todos a dialogar ahí adentro de la mina y vamos a llegar a un acuerdo. Y de la nada, pues, empieza a amenazarlos para que no se salgan de la mina y este vato se va tranquilo y manda a cerrar la mina y se queda toda la gente ahí adentro. Entonces, prefiere perder todo lo que estaba dentro de la mina junto con todas las personas que trabajaban ahí antes que poder responder a las quejas o a las solicitudes que realmente, pues, ellos tenían y estaban en todo su derecho de responder y de pedir. Entonces, en esa... Este mural es muy importante porque fue un primero de mayo. El año te lo estoy debiendo porque ahorita no me acuerdo muy bien, pero fue un año antes de lo que sucedió en Chicago que fue lo causante de que se promoviera el Día del Trabajo. Entonces, ya con eso a lo mejor lo podemos sacar. Y esto fue aquí en Basaseachi, entonces, sí, es algo muy triste. De hecho, todo el palacio de gobierno lo que refleja son épocas de injusticias y son épocas de donde el poder siempre tuvo, pues, eso, ¿no? El poder y que hacía lo que quería con todo lo que tenía y si tú tenías menos que ellos, pues, ya. Automáticamente ya estabas fuera del juego. Entonces, que el palacio de gobierno refleje todas esas luchas que no se han podido cumplir y que sea todavía volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando las revoluciones modernas donde a lo mejor la marcha del 8M o la LGTB o lo que tú quieras se refleja en ese lugar, pues, es algo súper simbólico, pero, pues, no. Lamentablemente no tenemos la oportunidad de conocer todo el trasfondo. Hasta, de hecho, sirve para volver a hacer historia, ¿no? Sí, imagínate que en un punto esté ahí alguno de esos murales, ¿no? De estas nuevas marchas. Probablemente sí. Digo, ahorita a lo mejor con la cuestión de la digitalización, pues, ya no va a ser un mural como tal, pero evidencia en cuestión imagen visual va a haber. Sobre todo los videos, no sé cuánto vayan a durar los aparatos que tenemos actualmente, pero evidencias va a haber al respecto. Pues, como la placa, ¿no? De Marisela. ¿Cuál? Desconozco cuál es la historia de la placa de Marisela. No manches. Soy un inculto, la verdad es que soy un inculto. Soy un privilegiado e inculto. La placa de Marisela Escobedo, la señora que desvivieron ahí enfrente del Palacio de Gobierno porque estaba luchando por los derechos de su hija, porque estaba buscando a su hija y estaba pidiendo, la verdad, no me acuerdo qué estaba pidiendo, porque hay un documental en Netflix, de hecho, de ella. Marisela Escobedo. Ajá, es muy sonado su caso. Entonces, estaba pidiendo sobre los derechos de que buscaran a su hija, que la ayudaran a resolver el caso. Ah, porque creo que también la desvivieron. Y el vato ese seguía libre y sigue, hasta la fecha sigue impune, como si nada hubiera pasado. Y pues, ella estaba pidiendo justicia. Ahí enfrente del Palacio de Gobierno y pasa alguien en una camioneta y la desvive. Enfrente del Palacio de Gobierno, donde está toda la seguridad y todo el mundo y todo, todo, todo ahí. Y la desvivieron enfrente. Entonces, pues, así como que fue una burla hacia lo que fue la seguridad y fue una burla hacia las personas que exigen sus derechos. Y fue, pues, fue un chiste, neta, o sea, fue un chiste para ellos. Y obviamente para las personas que están en búsqueda de lo mismo que tenía Marisela, pues, es un acto así como que no manches. O sea, qué coraje. O sea, la pata en los huevos. Sí, cómo te atreves, ¿no? O sea, si a ella, que ella estaba enfrente del Palacio de Gobierno, que le tenía que haber dado respuesta, que le tenían que haber solucionado, a ella la desvivieron ahí, ¿qué va a pasar con nosotros, no? Tengo una amiga que se llama Ale. Le mando un saludo si lo ve. Ella es periodista en uno de los diarios más importantes de aquí de Chihuahua y ella lleva precisamente los temas sociales. Ella es voz de muchas personas que, pues, no tienen a lo mejor la posibilidad de tener ese dinero para poder buscar a sus hijas o para, no sé. Para conocer su historia. Y ya, de verdad, que platicas con ella y dices, no, manches. Y volvemos a lo mismo y todo se engloba, todo se engloba. Entonces, sí, es muy importante, pues, llegar a esto, ¿no? A que la gente conozca. Y por eso me ha gustado la idea de hacer mis videos como con chistes. Informativos. Para que la gente los pudiera ver, porque mi idea era que la gente se enterara de todo lo que había pasado antes. Si no es de la forma aburrida, pues, que fuera a lo mejor con memes o con chistes o que me la raya, no me importa, pero ya viste mi video. Y ya sabes, ahí más o menos ya tienes una noción, ¿no? Y eso es lo padre, es una de las cosas que me motivó. Y eso es lo padre.